El proyecto del Mercado Corona tendrá asesoría especializada a través de un consejo consultivo que dará aportaciones técnicas con la intención de que el nuevo inmueble contribuya a mejorar el entorno del centro histórico. Mencionó el alcalde Tapatío, Ramiro Hernández García, en su visita a la mesa de redacción de El Informador. Bueno, ese es precisamente el reto, ¿no? Es el reto, tenemos que considerar todas las posibilidades. Hemos analizado la de la asociación pública-privada y los inconvenientes que tiene son los tiempos. También hemos revisado el tema de la concesión en la construcción y pues ahí hay otro tipo de problema, ¿no? Sobre todo el que puede generar una serie de suspicacias. Es un tema que puede generar bastante polémica. Y la otra posibilidad es la obra pública, en donde tendríamos que partir de que pudiera haber algún recurso público y un mecanismo de refinanciamiento. Pensamos que a lo mejor ahí la figura de un fideicomiso pudiera ser viable. En el caso de una figura diferente como es el caso del fideicomiso, nosotros podemos seguir trabajando. Y una vez que se defina la participación, simplemente lo que se haya hecho se incorpora y nos da la ventaja de ir avanzando. Entonces, vamos a buscar mecanismos que sean flexibles, que sean ágiles, que sean transparentes y que nos permitan en el tiempo poder tener el resultado que nos estamos fijando, ¿no? La terminación en tiempo del mercado. Y esto, sin duda, si nosotros designáramos el proyecto para que lo elaborara alguien, podríamos perdernos a lo mejor de propuestas que pudieran ser incluso mejores que las que nos hicieran si nosotros etiquetáramos la elaboración del proyecto a algún despacho o algún destacado especialista en este tema.